Que obole, pichis confis, bienvenidos a un nuevo video, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, pues bueno, estamos en un segundo video para poder analizar ya sea bien lo que son las notas del parche que pues bueno, se acaba de realizar el día de hoy por la mañana en la cual, pues bueno, obviamente, pues bueno, ya se hizo una adhesión o bueno, se integró lo que fue la tienda, de hecho el parche se llamó terapia de tienda, perdón, terapia de tienda, en la cual pues bueno obviamente integraron lo que es la tienda con algunos accesorios, skins, bailes sprites, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad chicos, algo que pues bueno se me había olvidado comentarles en el video precisamente sobre la reacción de la tienda bueno, en el análisis de la tienda, que si no lo has visto, te lo dejo aquí arriba en una tarjetita, pues bueno, la verdad es de que les sugiero chicos que vinculen sus cuentas, aquí estoy precisamente en la página oficial de Raw Company el link se los voy a dejar en el primer comentario en el primer comentario les voy a dejar el link de la página y como pueden ver chicos, aquí está para vincular las cuentas ok, le dan un clic aquí, vale, los va a llevar a otra y bueno, aquí les dice que tienen que iniciar sesión pueden ponerlo en español, vale, dice que inicie sesión yo te sugiero iniciar sesión con la de Playstation y ya después cuando inicie sesión con la de Playstation obviamente no quiere decir que ya tienes vinculada la cuenta, no te va a mandar un recuadro, te va a mandar un recuadro en el cual te va a poner que vincules las cuentas, por ejemplo, si yo le doy aquí van a aparecer o debería de aparecer, bueno, obviamente aquí esto ya no tiene chiste la cuestión es de que, pues bueno, obviamente si tú ya iniciaste sesión y todo este rollo, te va a aparecer unos recuadros donde, pues bueno, nada más le tienes que dar clic donde te dice, este, vincular cuenta o un rollo así, no déjenme ver si aquí puede entrar vamos a ver si me deja entrar, no, no me deja entrar ok, entonces, es que no le quiero mover nada porque donde salga con su tontería de que ya se desvincularon las cuentas o sea, me voy a dar un montón de coraje porque de por sí me costó bastantito trabajo vincularlas pero bueno, esta, esta, esta que está aquí con fees también nada más se meten de acuerdo a su plataforma, inician sesión y pues bueno, ya les va a aparecer ahí lo que es el recuadro con todas las plataformas y nada más le ponen cuáles son las plataformas las que quieren vincular ¿por qué les comento esto? bueno, les comento esto chicos porque en la tienda de Playstation, en la tienda de Playstation está más caro y no hay tantas opciones de compra como en la tienda directa de Epic Games o bueno, en este caso, pues de Raw Company en el juego de PC entonces, pues bueno, obviamente yo les sugiero chicos que, pues bueno, estaría genial que descargaran el juego aunque no lo jueguen, aunque no lo jueguen aunque nada más sea para hacer compras pero yo les sugiero chicos que, pues bueno, obviamente realicen todas sus compras directas en Epic Games desde el juego porque en el juego, pues bueno, obviamente ahí en el video como te lo acabo de mencionar en el video pues bueno, obviamente hay más opciones de compra está más barato y la verdad vale más la pena que comprarlo directamente en consola así de que, pues bueno, si te sirve ese tip pues bueno, te invito de nuevo a que vayas a ver el video para que te des cuenta cuál es el costo y lo puedas comparar costos desde el juego de la PC desde Epic Games y costos desde la consola con los estúpidos Taka Taka y los idiotas del Xbox entonces, pues bueno vamos a comenzar chicos y pues bueno, vamos a ver lo que es las notas de la actualización terapia de compras y la verdad es que han corregido bastantes cositas las cuales, pues bueno algunas son buenas algunas no tanto pero de alguna manera, pues bueno creo que va a hacer que el juego vaya pues un poquito más fluido estamos en la página oficial como les había comentado estamos en la página oficial por si ustedes quieren pues, venir a visitarla ya saben, el link en el primer comentario y pues bueno vamos a comenzar y pues bueno, obviamente chicos pues bueno, ya saben mercenario de Raw Company hay muchos que cubrir y poco tiempo para hacerlo así que prepárate para tu sesión informativa la actualización terapia de compras introducirá una serie de funciones nuevas correcciones de errores muy solicitadas y lo más importante la tienda así es puedes lucir tu estilo mientras haces tu misión comprando nuevos trajes aéreos aspectos de mercenario empuñeduras para armas y mucho, mucho más ok vale pues vamos a empezar primero primeramente por esto no voy a checar lo de la tienda porque lo de la tienda ya les comento ahí está el video pueden ir a revisarlo vale por petición popular los ajustes de zona muerta para los controles ahora se pueden realizar en el menú configuración recuerdan que anteriormente ya me habían comentado que en la plataforma de Xbox no existía lo que era la zona muerta recuerdan eso chicos recuerdan que me habían dicho es que Chavid es que a mi no me aparece esa parte es que a mi no me aparece esa parte donde a ti te aparece para la zona muerta o lo de las sensibilidades etc etc bueno pues ahora ya está disponible para todas las plataformas ok el mapa favelas vuelve a estar disponible supongo que no nos habíamos dado cuenta porque pues bueno los mapas están en constante repetición y no nos habíamos dado cuenta pero favelas parece que lo habían desactivado precisamente por todos los errores que tenían que se podían subir ya sea bien en un como tipo bug que supuestamente habían arreglado y a la mera hora no arreglaron absolutamente nada nada más arreglaron que ya no podían pues subirse vaya no a lo que era el tejadillo ese que era como un tipo patio eso si lo arreglaron pero lo demás ya no lo volvieron a arreglar entonces supongo que tenía varios problemillas lo cual ya los han de ver solucionado y ya está disponible otra vez favela ahora algo que nos algo que me habían preguntado muchísimo en cada uno de cada vez que subía un nuevo parche me habían preguntado bastante esta parte chicos para la gente que juega en consola y para la gente que juega bueno digamos con teclado y mouse pues bueno ahorita va a estar deshabilitado es lo que nos está diciendo el teclado y el ratón de playstation 4 y xbox one se han deshabilitado por ahora hasta que podamos proporcionar una función de teclado y ratón completamente funcional lo cual quiere decir que pues bueno obviamente la gente que juega en consola con teclado y mouse pues bueno no van a poder jugar con ello hasta que pues bueno puedan meter esa modalidad y que funcione vaya que funcione por lo menos al 100% y que no tengan problemas por lo tanto no está disponible chicos por fin ya les dieron respuesta ahí están lo que tanto me habían preguntado sobre lo que era el teclado y el ratón para pues bueno lo que era consolas pues bueno no va a estar habilitado por el momento hasta que encuentren una solución a los problemas los jugadores ahora pueden reconocer confirmar las señales de sus compañeros haciendo señales sobre las señales aliadas existentes es como por ejemplo las señales de apex legends que tu marcas y si tu vuelves a marcar donde marcó la persona que está a cargo del aterrizaje pues bueno así como que le confirma confirmo de que si ahí vamos a ir para que no se haga en el mapa o en la pantalla no se llene de tantos puntos como normalmente suele pasar entonces ahora alguien puede marcar y tu puedes confirmar lo que es esa misma marca o esa misma señal hay una hay algo muy interesante chicos que la verdad me gustó un montonazo no sé si está aquí o está más abajito pero hay algo que está súper interesante así es de que mucha atención en eso lo estoy tratando de hacer lo más rápido posible para que pues bueno no les quite mucho el tiempo cuando estén viendo pues este video obviamente los jugadores ahora pueden señalar ah mire es esta confis esta es lo demasiado importante que a mi me encantó muchísimo los jugadores ahora pueden señalar desplegables y artefactos enemigos lo que los revelará a todo el equipo y colocará una señal de peligro global así como en el rainbow 6 que acaban de poner lo que son las señales que puedes marcar un escudo que puedes marcar una trampilla que puedes marcar la cámara que puedes marcar que puedes marcar básicamente todos los gadgets bueno ahora lo acaban de implementar también aquí en el row company al momento de que tú marques ya sea bien algún cuchillo bueno en este caso pues el cuchillo el cuchillo mina de la running como se llama el escudo del el escudo de este compa del anvil este los alambres del trench todo eso chicos claymore todo eso ya lo vas a poder marcar para que pues bueno obviamente el twinkie del otro equipo se dé cuenta que hay algo ahí y que pues bueno no tiene que pasar o que tenga cuidado porque pues hay una trampa vaya no así de que eso está súper súper genial a mí me encantó muchísimo cuando lo acabo de leer me encantó muchísimo lo cual bueno dije wow está súper súper genial eso así de que pues bueno ya podemos marcar los ítems o los gadgets de los enemigos al equipar un camuflaje o una emoción ahora puedes seleccionar una opción para equiparlo a todos los mercenarios lamentablemente yo sigo teniendo el mismo problema chicos sigo teniendo el mismo problema de que no puedo bailar presionando doble vez hacia el lado izquierdo obviamente estoy hablando de consola de acuerdo estoy hablando de consola todavía no puedo bailar de esa manera tengo que presionar la tecla bueno más bien tengo que presionar la flecha izquierda y dejar la palanca hacia arriba aunque se me suba la mira para que pueda bailar o sea ni siquiera la puedo seleccionar con eso les digo todos o sea ni siquiera las puedo seleccionar si las selecciono no las selecciona más bien el muñeco brinca entonces pues bueno creo que eso todavía sigue en las mismas no sé sigo investigando cómo poder solucionarlo y pues bueno si lo logro solucionar ya lo estaré subiendo en un video porque me he dado cuenta que hay mucha gente que le sucede lo mismo la mira de tu arma ahora cambiará a otro color cuando se sitúe sobre un compañero de equipo recuerden que cuando estamos por ejemplo en el avión y apuntas a un compañero la mira cambia ya sea bien a un color como verde agua o como un azul color turquesa entonces eso significa pues que bueno estás apuntándole pues a un enemigo vaya no creo que si se han dado cuenta cuando el puntor o cuando la mira está en color blanco y apuntas a un enemigo se pone color rojo y cuando apuntas a un aliado se pone como colorcito azul no a un rollo así entonces pues bueno eso creo que ya lo habían implementado no sé no sé si se habrán dado cuenta pero yo si me había dado cuenta antes de que llegara pues esta actualización no así de que pues bueno creo que eso ya pues ya estaba nos saltamos lo de la tienda que pues bueno ya lo habíamos visto vale han añadido lo de la rendición que pues bueno creo que ya la habían mencionado y dice que hay momentos en los que la batalla no está equilibrada ok perfecto para no hacerlo tanto rollo pues bueno simplemente han agregado lo que es lo que es la opción rendición pero ojo chicos no pueden rendirse de manera inmediata aunque todo el equipo esté completo no pueden rendirse tienen que cumplir lo que son determinadas este condiciones una de ellas es que un jugador se ha desconectado durante 3 minutos de tiempo de juego momento en el que el equipo afectado puede pedir una rendición o sea que si el compi agarra y se sale pues no puedes pedir una rendición tienes que esperarte 3 minutos o que pasen 3 minutos para poder pedir lo que es la rendición han transcurrido 10 minutos del tiempo total de la partida momento en el que cualquiera de los equipos puede pedir una rendición entonces obviamente tenemos que esperar 3 minutos después de que el jugador se haya desconectado o ya sea bien que hayan transcurrido 10 minutos del tiempo total de la partida ok cualquiera de estas dos creo que puede solicitar lo que es la rendición han transcurrido 10 minutos del tiempo total de la partida momento en el que cualquiera ok entonces yo supongo que cuando pasan los 10 minutos puedes rendirte aunque todo el equipo esté aunque todo el equipo esté completo pues puedes rendirte aunque pasen 10 minutos aunque la verdad pues bueno obviamente si está el equipo completo pues como para que te vas a rendir no típico de los niños rata wey de los de rainbow six wey no de que ya no pueden y luego luego piden la rendición wey no típico wey pero bueno ese es otro tema para iniciar una votación para rendirse un jugador tiene que abrir el menú y seleccionar rendirse ok los miembros del equipo tendrán 30 segundos para votar y si no lo hacen el voto se considerará un no si la votación fracasa el equipo debe esperar dos minutos antes de poder solicitar otra rendición o sea que podemos solicitar las rendiciones vale por si uno de los jugadores está ocupado aventándose un round o lo que sea pues bueno puede esperarse ahí este si no alcanza a poner la respuesta pues nos esperamos unos dos minutos y volvemos a solicitar la rendición no especifica que si uno ya lo solicitó ahora lo tiene que solicitar otro no puedes volver a solicitarla ok vale ahora vamos más aquí abajito dice que los modos general duración del sangrado aumenta de 13 a 16 la verdad es que esto del sangrado chicos ya me está ya me está fastidiando porque la verdad siento que esos 13 segundos primero estaba en 9 primero estaba en 9 segundos dije no si la verdad es que si es muy poco lo aumentaron a 12 segundos bueno supuestamente eran a 12 aquí ya le pusieron 13 lo aumentaron a 13 segundos dije bueno perfecto está genial 13 segundos está perfecto para que te vayan a revivir ah pues ahora ahora va a durar 16 segundos o sea es que básicamente quieren que dure toda la pinche partida men o sea ahora quieren que dure toda la mendiga partida para que no puedas morir y alguien te vaya a revivir es que no te van a revivir compadre los random no te reviven así de simple los random no te reviven aunque te tengan al lado no lo van a hacer así te pongan una hora así te pongan ahí ahora vas a terminar ahora vas a tener un sangrado de una hora para ver si te reviven no te van a revivir tenlo muy en cuenta no te van a revivir son muy pocos son muy pocos los que se toman el tiempo de poderte revivir no todos ok no todos pero son son así como que muy contados la gente que realmente si te ayuda y te reanima o sea literalmente a mi me ha pasado los tengo me tienen ahí al lado y no me reviven prefieren agarrar y largarse prefieren agarrar y largarse que revivirme entonces yo no le entiendo o sea yo me hubiera quedado con los 13 segundos estaba perfecto para poder revivirte la verdad los jugadores no cambiarán de bando en la ronda 5 supongo que ese era un tipo de bug literalmente supongo que era un tipo de bug porque pues bueno obviamente al momento de cambiar de ronda en la 5 pues bueno no se me imagino que se refieren en cuestión de la demolición porque pues en cual otra no? literalmente en extracción nada más son creo que 5 rondas en asalto nada más son 3 y en demolición son 7 y cambias a la ronda 6 ya cambias de bando entonces pues bueno literalmente no se supongo que debe haber sido un bug eso en demolición también el tiempo de explosión de la bomba se ha reducido de 55 a 50 segundos o sea que ahora va a tardar menos ahora va a tardar menos en que la puedas desactivar ok la bomba de demolición eso está buenísimo la bomba de demolición tiene colisión de proyectiles no más carga explosiva oculta dentro de la bomba así que esto significa que ya no podrás poner el maldito cuchillo de la Ronin o ya no podrás poner lo que es el C4 ya no podrás poner el C4 del Talon para que al momento de que se acerquen a desactivar este al momento de que se acerquen a desactivar pues ya no lo puedas detonar o sea que eso ya no va a poder o sea que al momento de que este al momento de que tú arrojes algún proyectil digamos el C4 o el proyecto el cuchillo de Ronin posiblemente pueda explotar o de alguna manera pueda lo va lo va a arrojar a algún a un costado vaya o sea ya no lo vas a poder poner en el centro de la bomba en extracción ok ha regresado el modo extracción y que pues bueno ahora va a estar disponible hasta un nuevo aviso o sea que ya no es por tiempo limitado sino lo van a dejar hasta un nuevo aviso que ya lo van a quitar o sea cuando ya les pongan un aviso de que ya lo van a quitar pues lo van a quitar pero mientras ahorita ya lo van a dejar de manera fija supuestamente hay que ver en el modo asalto se ajustaron los puntos de aparición en canales pues bueno ya saben que ahí en canales pues bueno cuando ya reaparecías te mandaba hasta casi el otro lado del mapa y tenías que ir corriendo hasta donde estaba el objetivo para poderlo recuperar pues bueno ya han corregido ese error y ahora vas a aparecer un poco más cerca de lo que es el objetivo los mercenarios de trench ok la distancia de lanzamiento de alambre de espino se ha aumentado un 15% eso está súper genial me gusta el alambre de espino ya no perjudica a los miembros de tu equipo y estará resaltado en azul para indicar que es un objeto aliado o sea se que pues bueno era lo que tanto pedíamos que los alambres pues no nos perjudicaran a nosotros sino nada más al equipo contrario entonces pues bueno ya lo han corregido y pues bueno ahora ya no nos van a afectar los alambres de trench sino nada más a lo que es el equipo contrario las armas generales al usar la mirilla en un arma con mira no afecta a las miras sin mira aquí digo perdón a las armas sin mira está un poco enredado pero digo de alguna manera está diciendo que ya no tiene nada que ver o sea van a ser como que muy independientes las miras que no tienen miras contra perdón las armas que tienen miras con las armas que no tienen miras no sé si me entienden los bordes de la pantalla ahora estarán ligeramente borrosos este efecto se puede desactivar en la configuración de visualización o sea esto nada más nos referimos en cuestión de las armas que tienen mira como la de phantom como la que es la del doc vale que tienen miras digamos ahora así que telescópicas y así tú lo quieres mencionar y pues bueno ahora van a estar los costados van a estar un poco borrosos lo cual creo que la mira del doctor creo que abarca toda la pantalla entonces creo que no te afectará pero si te afecta lo puedes desactivar en lo que es la configuración ok ahora el arma de Bosch se corrigió un error por el que el retroceso se aplicaba durante más tiempo de lo previsto no sé cuál es el arma de Bosch pero pues bueno tampoco no sé cuál es el retroceso que se aplicaba durante más tiempo bueno ya está corregido la MXR creo que la MXR creo que la MXR es la que tiene este güey del como se llama güey del talon creo MXR o el trench no me acuerdo que es así como que disparo por disparo se corrigió un error por el que la mejora de nivel 3 de la MXR no recibía una reducción de retroceso o sea que al momento de que tú seleccionabas el nivel 3 pues bueno no se aplicaba simplemente aparecía que lo comprabas pero no se aplicaba al arma en la otra que es D3DI se corrigió un error por el que la mejora de nivel 1 y nivel 3 del D3DI tenía diferentes retrasos en la recuperación del retroceso pues no sé cuál sea esa arma supongo es que la verdad o sea creo que esa de la D3DI creo que son las MP7 que tienen la Ronin y esta mujer de la Scorch creo no lo sé si estoy mal corríjamelo ahí en un comentario chicos por favor pero bueno ya también lo arreglaron ahora los errores se corrigió un error por el que mantener pulsada la tecla para abrir el marcador impedía que se abriera nuevamente eso pasaba mucho en PC a mí me llevó a pasar bastante ya está corregido al abrir el marcador el jugador no podía al abrir el marcador el jugador no podía moverse cuando abría el marcador durante unos segundos antes del inicio de la ronda bueno eso nunca me llegó a pasar pero si te llegó a pasar pues ya está corregido el cuchillo balístico de Ronin ya no debería infligir el doble de daño tras una detonación de proximidad madre mía pero bueno no han corregido que cuando a Lambie le explotan el cuchillo en la cara no le pasa nada o sea ok esto dice que se ajustó a Chuck para que ya no pueda disparar su su arma antes de terminar su habilidad paquete de recuperación hay que tomar en cuenta chicos que muchas veces cuando aplicábamos lo que era la habilidad de Chuck para poder aumentar la vida o sea todavía ni acababa la animación y podíamos disparar el arma bueno pues ahora ya no se va a poder ahora vas a tener que esperar a que acabe la animación para después poder realizar los disparos se corrigió un error por el que los jugadores derribados no podían usar señales bueno las habilidades de los mercenarios ahora deberían recargarse en el campo de tiro después de 20 segundos ok aquí estamos hablando ya del campo de tiro ok se redujo el tamaño de área de golpe del sensor adhesivo a un tamaño apropiado no sé a qué se refiera con esto sinceramente pero bueno supongo que se refiera al sensor del talón supongo que se refiera al sensor del talón que pues bueno obviamente se ha se redujo el tamaño de área lo cual pues no sé si se redujo el tamaño de área creo que está creo que ahora está peor todavía porque si de por sí sentíamos que tenía un rango muy pequeño pues bueno si es que realmente han reducido el área del sensor pues bueno creo que va a estar peor ahora los usuarios han informado de que pueden esconderse repetidamente en una grieta de roca en el mapa pues no sé en qué mapa pero bueno supongo que en el mapa este de castillo que es donde está como los sesos anaranjados y todo este pedo Dima ya no está visible en dos lugares a la vez en el tutorial recuerdan que no sé si llegaron a ver un video o llegaron a ver algo en twitter un gif o un teaser ahí cortito que pues bueno el Dima estaba como que en las partes montañosas en las rocosas y aparte estaba en otro lado entonces ya lo corrigieron se corrigió un atajo significativo en el tutorial después de la sección elige una espada aparecen bordes parpadeantes debido a las superficies que se superponen en la puerta todo esto es del tutorial chicos la bomba en demolición ahora se puede colocar sobre los objetos en el sitio de la bomba o sea no sé a qué se refiere con esto de que ahora se puede colocar sobre los objetos se corrigió un área cerca del acuario en caída aérea a lo que los jugadores no debían acceder tampoco me pasó ya saben que yo normalmente no suelo buscar qué tipo de trampas o qué tipo de bugs tiene lo que es el juego lo cual no me interesa me dedico a jugar no me dedico a estar haciendo pinches trampas ni a estar buscando bugs que me favorezcan yo me dedico a jugar entonces pues bueno los artefactos ya no pueden quedarse atrapados en las paredes del garage de las favelas ok supongo que por eso también habían desactivado favelas los artefactos ya no pueden quedarse atrapados en las paredes se corrigió un área de castillo el castillo es el que les acabo de comentar este que son como puros es como una tipo hacienda se corrigió un área de castillo alto cerca del sitio B para evitar que los jugadores accedan a él ok los jugadores ya no pueden quedarse atrapados ni esconderse en los acantilados de castillo alto que era precisamente recuerdan que alguna vez estuvimos en un directo y estábamos jugando y el doctor uno de los obviamente de los jugadores del equipo contrario que era el médico pues bueno se había caído y quedó como en las piedras si recuerdan que en el acantilado que dijimos ya no se puede mover ya déjenlo ya no se puede mover y estaba allí porque obviamente ya no se podía subir pues bueno ya está corregido y la próxima vez que alguien caiga ahí va a morir de manera inmediata ok se corrigieron varias áreas explotables del mapa en canales Icarofábrica y Favelas pues no sé a qué se refiera con eso se corrigió un error que permitía a los jugadores realizar ataques cuerpo a cuerpo significativamente más rápido de lo que deberían al cambiar de arma pues no sé también eso está medio chistoso nunca me pasó los jugadores ya no deberían quedarse atascados en el menú social y no poder cerrarlo esto si me solía pasar muchísimo recuerdan en lo que era consola lo que es por lo menos en consola recuerdan que me pasaba constantemente a cada rato cuando yo sacaba a alguien del grupo porque obviamente me dice es que ya me salí porque sigo ahí yo lo expulsaba y me quedaba bugueado me quedaba bugueado ahí en el menú en el menú de sociales de social perdón en el menú de social entonces ya tenía bueno el día de ayer precisamente tuve que pasarle el liderato a Cosme que es un suscriptor también que le mando un súper saludote le tuve que pasar lo que es el liderato para que él pudiera poner las partidas porque pues bueno y después él hizo lo mismo él hizo lo mismo ya se viene en social y pues bueno también ya no pudo hacer absolutamente nada se tuvo que salir del juego y pues bueno se armó todo un relajo pero bueno ya está corregido esperemos que ya realmente pues no esperemos que realmente ya no pase los jugadores ya no se quedarán con la metralla adicional obtenida al comprar metralla si usan la compra pues bueno nunca me pasó se corrigió un error por el que los jugadores podían lanzar muchos ataques cuerpo a cuerpo y atacar de forma mucho más rápida de la debida bueno ya está corregido también algo que hayan bueno no sé si lo hayan añadido maldita sea no sé si lo hayan añadido chicos pero estuve jugando hace un momento para probar para ver si podía bailar estuve jugando y no sé si hayan añadido esa opción o bueno no es opción sino esa 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 no sé esa forma de lutear por así decirlo porque ahora cuando matas a un enemigo cuando matas a un enemigo pasas por donde están sus cosas y recoges automáticamente todo lo que tenía granadas flash centex las granadas de fuego o las incendiarias recoges las hachas las espadas los bates o sea siempre y cuando obviamente siempre y cuando después de un determinado tiempo puedes recoger automáticamente tu espada puedes recoger de manera automática tu espada este automática vaya la redundancia puedes recoger de manera automática tu espada al momento de pasar por donde estaba por donde pues tú creías que la habías lanzado la puedes recuperar automáticamente y ya no hay necesidad de apretar el cuadro entonces pues bueno no sé si sea un bug literalmente no sé si sea un bug o sea algo que hayan añadido pero literalmente estaba jugando y había maté a varios a varios compis del equipo contrario maté a varios compis del equipo contrario y al momento de pasar por ahí recogí todo o sea ya traía granadas traía flash traía incendiarias traía granadas pen y así de wey what the fuck entonces pensé que era un bug pero luego me volvió a pasar y me volvió a pasar y me volvió a pasar hasta que hasta que también recogí la espada recogí mi espada que estaba ahí en el suelo que a lo mejor ni era mi espada a lo mejor era del equipo enemigo y yo creyendo que era mía pues la levantó automáticamente entonces pues bueno literalmente no sé a qué se deba chicos pero pues cuando lo prueben si a ustedes les llega a pasar por favor aquí en un comentario también déjenmelo pues bueno chicos hasta aquí vamos a dejar el videito que ya se alargó bastantísimo se alargó muchísimo pero bueno es que la verdad corrigieron un montón de errores corrigieron un montón de errores así de que si te sirvió pues bueno ya sabes con un like esperemos poder llegar a 700 likes chicos esperemos poder llegar a 700 likes que la verdad ayudaría muchísimo es coto es coto pero bueno si me apoyas con ese like ya sabes que ayuda muchísimo para poder llegar a más personitas y pues bueno si eres nuevo suscríbete al canal crack suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna información sobre lo que es este mismo y posibles digamos no sé filtraciones que se me hagan muy relevantes las estaré subiendo también en un video así de que pues bueno mis queridos confitones yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay o en un nuevo directito cuídense mucho pasenla chido besitense en su nalga derecha yo soy el chavit y nos vemos hasta la próxima adiós